Nos estamos ocupando más de los perros y de los gatos que de las personas. Mira, ahorita les digo por qué. Resulta que están señalando que un problema de mucho mayor importancia será el no atender a la gente de edad. Aquí está. América Latina enfrenta un problema mayor que el de la pobreza extrema debido al alto índice del envejecimiento de la población, lo que provocará un más grave impacto social si no se privilegian políticas públicas en todos estos países. Tiene bases. La población envejece y los hombres y mujeres de edad son prácticamente abandonados por sus familiares. Sí, salvo que tengan alguna pensión que sea lo suficientemente jugosa o cuando cobran es cuando se acuerdan. Pero cada vez es mayor el número de personas abandonadas y que se ven obligadas a salir a la calle, muchas de ellas que no tienen pensión, a buscar la forma de sobrevivir, ya sea pidiendo limosna o buscando algún tipo de trabajo, de subempleo. Es muy grato, por un lado, ver cómo un gran número de estas personas hoy está haciendo la función de cerillo en tiendas de autoservicio que les han dado esta oportunidad por turnos. Gente que tal vez había olvidado el aseo diario y que llegan impecables a estas tiendas de autoservicio que se muestran amables, pacientes, colaboradores y que vuelven a interactuar socialmente porque la vida en aislamiento necesariamente va a amargar y va a deteriorar a la persona. Entonces, al momento en que entran en contacto con compañeros de su edad, con cualquier tipo de cliente, su ambiente, su panorama se abre y esto es salud mental y es salud física. Generan endorfinas, vuelven a liberar aspectos que se habían quedado casi muertos en esa soledad y en ese abandono. Bravo por eso, yo creo que ese nada más es el principio y es la iniciativa privada la que está dando estos oros para que la gente trabaje. Sí, la prolongación de la esperanza de vida está haciendo que muchas veces las pensiones pensadas a que durarían 5 o 6 años estén durando más de 25 años. Entonces, no hay sistema de pensiones que resista eso. Entonces, se tiene que tomar medidas financieras y transferencias de recursos de otros ámbitos para crear fondos que aguanten este problema que se va a hacer más grave, no sólo aquí, en todo el mundo. Y el otro es el aspecto de la salud, porque también se necesita dar atención y los que cuentan con este tipo de seguros o de servicios, pues tampoco va a haber una institución que resista dar atención de 25 o 30 años a un sobreviviente. Es mucho. A partir de hoy, 140 años de prisión. Los secuestradores que priven de la vida a su víctima a partir de hoy pueden enfrentar una pena de esa cantidad de años de acuerdo con el decreto publicado en el diario de la Federación que aumenta las penas para los plagiarios. El llamado secuestro exprés puede ser sancionado hasta con 80 años de prisión. Se publicó el decreto ayer por el que se reforman diversos artículos para sancionar delitos de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Se reforma el artículo 25 del Código Penal Federal. Paparruchas decían, no sirve de nada. Pueden ser 500 años de cárcel. Necesitamos que se cumplan las penas. Así sean de 10. Aquí lo decíamos, hay países que tienen España, que está de moda. 10 años le dan a un secuestrador. Y no hay. Porque el que secuestra se va al bote inmediatamente. No pasa como aquí. Que no les cumplen o que tardan 5 años en dictarles sentencia a alguien. Pues sí, no dejas de tener razón. Pero es que hay argucias, recovecos de la ley, chicanas que les llaman, en donde podría un buen abogado propiciar la libertad incluso. Exacto. Y eso es lo que queremos evitar. No que les den mil años. No. Queremos que los de Martí, que los de Wallace, todos esos, les ejecuten sentencia. Que son los casos más conocidos, ¿no? De los que todos tenemos más o menos una idea de cómo funcionaron y cómo están. ¿Por qué ahí no hay ejecución? Y eso que son casos muy conocidos. Entre las agravantes, se contempla que la víctima sea menor de 18 años o mayor de 60. Que sea una mujer embarazada y que el plagio se lleve a cabo por dos o más individuos o con actos de violencia. En estos casos, las sanciones se elevan en cuanto a penalidad. Ahora vale más un chavo que yo. Pues no, eso también es injusto. No, un secuestro es un secuestro. El que corta a un miembro del secuestrado, bueno. Creo que hasta hay una diferencia. Plagio es de un menor. Ajá. Y secuestro de un mayor. Creo que existe esa diferencia en el lenguaje. No, no, necesitamos que se cumpla la ley y que se le dé cárcel a los criminales. Eso es todo. Y que efectivamente cumplan la condena. Que luego no estén trabajando desde adentro del penal. Eso. Gracias.